Hola Guatemala, mi nombre es David Quiroa, pertenezco a la diáspora migrante guatemalteca aquí en los Estados Unidos. Desde el estado de Rhode Island les quiero hacer un gran llamado, para Chiquimula en especial. Chiquimula, es una gran oportunidad para ustedes que este 16 de junio votar y llevar al Congreso a una mujer valiente, Juanita Moss, del Partido Viva. Ella va en casilla número uno. Juanita Moss ha colaborado con nosotros los migrantes en varios temas. Ha viajado a Estados Unidos para apoyar la agenda migrante. Pero más allá de eso, ella va a trabajar en grandes proyectos a nivel legislativo para mejorar el agua potable en Chiquimula, para mejorar el sistema escolar, para mejorar el sistema de salud. Si quieren entonces un cambio real, no voten por los hombres esta vez. Llevan a una mujer valiente, Juanita Moss, Partido Viva, Chiquimula. Este 16 de junio, Juanita Moss.